La calle la prendiste en fuego, tú siempre vuelas nuevo, pa' que partas de nuevo aquí. Vuelame como en Brasil, dale mueve, que todo el mundo está mirando, que no te atreves. Esto es un party que se acaba mañana a las 9, AM tiene lo que otras no tienen, tienen, que tiene N, C, A, D, N. Dale mueve, que todo el mundo está mirando, que no te atreves. Esto es un party que se acaba mañana a las 9, AM tiene lo que otras no tienen, tienen, que tiene N, C, A, D, N. Muévelo, muévelo, sabroso, mami, pígalo, siéntelo, tiene poderes y cuando lo mueves hace que yo me altere. Dámelo, tiene gusto en tu cadera, tú siempre serás la primera. Bum, 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 rebótame todo lo que puedas. Dale mueve, que todo el mundo está mirando, que no te atreves. Esto es un party que se acaba mañana a las 9, AM tiene lo que otras no tienen, tienen, que tiene N, C, A, D, N. Dale mueve, que todo el mundo está mirando, que no te atreves. Esto es un party que se acaba mañana a las 9, AM tiene lo que otras no tienen, tienen, que tiene N, C, A, D, N. Mueve, 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 mueve ahí. Iba pa' abajo, pa' centro, pa' dentro, tomando yo no me concentro, pensando en tu movimiento. Me pongo loco, me pongo sediento, cuando tú lo mueves me pongo contento. Me pongo contento, mi amor, rebótame todo eso como si fuera un tambor. Mueve, 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 mueve ahí. 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 Iba y la prendiste en fuego, tú siempre vuelas nuevo, pa' que partas de nuevo aquí. Véame como en Brasil, ay. Mueve, mueve, mueve ahí. Mauricio Rivera Miquero Tumba Zumba Fellow de Lelica Monster Dame como un vacil